Todos los trabajadores que ganan menos de siete mil pesos es el instituto quien cubre todos los gastos notariales. De hecho, renovamos recientemente el convenio con el Colegio Nacional del Notariado y además abrimos, eso nos abrió la secretaria de Gobernación, abrimos también el padrón a otros notarios no vinculados al Colegio Nacional. Antes se tenía una exclusividad y eso hacía que hubiera menos notarios que pudieran participar en la escrituración de los créditos del Infonavit. Y además se estableció, se quitaron estas tarifas fijas que había con el notariado y se estableció un precio máximo para que los notarios se fueran para abajo. Lo que estamos cuidando en los estados es que efectivamente los notarios compitan hacia la baja para ofrecer mejores condiciones a aquellos trabajadores que ganan más de siete mil pesos. Y los que ganan menos de siete mil pesos es el Infonavit quien estamos pagando la cancelación de las hipotecas.